Entonces, el Cacho, como igual era pelador, decía, no, está viejo, no se mueve, viejo, se para, está un abuelito, viejo, un abuelito. Y le dice Guillermo, ah, es que estábamos pensando en traerlo al de pedapá, pero canta un monstruo, se dio la vuelta. Es un perón, cantando es un perón, lo sentás y la rompes. En dos minutos era el mejor artista que quedaba en el mundo, ¿verdad? Era muy rápido. Pudiste haber sido, y esto es verdad, y cuéntame porque nunca lo has contado, el primero en entrevistar a O.J. Simpson. De pedapá, Pedro estaba en la oficina esperando O.J. Simpson en el aeropuerto con Víctor Gutiérrez. Con Víctor Gutiérrez en el aeropuerto de Los Ángeles, embarcándose. O sea, te digo una cosa, para que la gente sepa, O.J. Simpson era el jugador más importante del fútbol americano en su historia, uno de los más importantes. Y él fue culpado en un momento del asesinato de su ex esposa y del compañero de su ex mujer. La fuga de O.J. fue transmitida en directo por la televisión norteamericana, ¿te acordás? Por el mundo. Por las calles y por las autopistas de Los Ángeles. Además, él se parapetó unas horas, el mundo entero, viendo la transmisión del jugador más importante en el deporte. Fue detenido, estuvo en la cárcel, ganó el juicio criminal, no guilty, y un trabajo colectivo encabezado por Víctor Gutiérrez, el mismo que hoy es un capo ya, está en otra. Director ejecutivo, no sé. Director ejecutivo de la red. Vamos a pelar igual. Imagínate los compañeros que teníamos, uno director ejecutivo de la red y el otro subdirector de programación del 13. Del 13. Ese era de Peapa. Ese era de Peapa. Y Julito con el micrófono ahí. Y uno trabajando para el equipo. Bueno, y lo traíamos nosotros, Víctor encabezó la operación, lo fuimos a buscar a Estados Unidos y acá teníamos una batalla nosotros con los ejecutivos del canal porque había una tesis de que a pesar de que había tenido veredictos favorables, se le consideraba como culpable de un femicidio y era algo grave y que el código de ética de TVN no permitía que nosotros, el libro gordo de Petite, que no autorizaba que nosotros hiciésemos esta entrevista. Y perdimos. A pesar de que llevamos informes jurídicos y todas las cosas de abogados, perdimos y te juro, se tuvieron que devolver llegando al aeropuerto. Víctor me dijo que le dio diarrea. Víctor. No, no estoy bromeando. Porque estaba en el aeropuerto con O.J. Simpson. Todo el mundo quería entrevistar a O.J. Simpson. Sí. Era una exclusiva mundial. Mundial, mundial. Era una exclusiva mundial. Salimos en alguna revista norteamericana y se citaba al programa chileno From Here to There. Así tradujeron de Peapa. De Peapa, de Peapa. From Here to There. Y Víctor me cuenta que además estaban en telefonazos, todos estábamos en telefonazos. Yo estaba en de Peapa también, pero ustedes estaban arriba porque estaban peleando hasta el último minuto. Y Víctor en el aeropuerto y O.J. Simpson le decía a la gente que pase, Víctor. Dice que empezaron en la guata cuando te viene como una derrea y decían, esperen un poquito más y el avión se nos va. Teníamos una capacidad de producción todos, trabajábamos en equipo y conseguíamos cosas excepcionales. Por ejemplo, cuando fuimos a Cuba, fuimos los primeros también en llegar a Cuba cuando resucita una de las tantas veces que resucitó Diego Armando Maradona. Y ahí estuvimos y yo estuve después, muchos años después, el año 2014, una de las tantas veces que me encontré con Maradona en Río. Y él, delante de un montón de gente que había ahí, fue directo a saludarme, me dijo, a mí me han golpeado mucho, me dice. Pero la memoria sigue siendo, estando vigente y el agradecimiento. Usted fue cuando yo estaba muy mal, fue el primero en llegar a verme a Cuba. Cuba, se lo agradezco, me dijo, se lo agradezco y no me olvido de usted, me dijo. Oye, Pedro, y esa entrevista que todos creían que era una entrevista, un golpe mundial también, pero cuéntale a la gente cuánto costó esa entrevista, cuál fue el valor que se pagó. Esa entrevista, Maradona nos pidió dos cosas que le lleváramos a Cuba. Una caja de Coca-Cola Diet, no se podía llevar más, una caja con 24 latas y una radio a pila. Esas fueron las dos cosas que nos pidió Maradona que le lleváramos a Cuba. Le llevamos la caja de Coca-Cola, llegamos al aeropuerto, la gente tomaba su maleta, se iba, se iba, y nuestro equipaje, el de los dos, no aparecía. Y tampoco aparecía la caja con la Coca-Cola. Y de pronto se acercaron dos tipos de la policía y dijeron, ustedes están con problemas porque están trayendo Coca-Cola aquí a Cuba. Entonces, Guillermo le dijo, miren, estas Coca-Colas las traemos porque son solicitadas por Diego Armando Maradona, son para eso. Es cierto, chicos, sí, sí. Alfombra roja, auto de policía, todo, al hotel. Éramos reyes cuando dijimos que veníamos a ver a Diego Armando Parado. Con las 24 Coca-Cola. Con las 24 latas de Coca-Cola. Una vez yo fui entrevistada a Charlie García, a su apartamento de coronel Díaz, y igual me dijo, tú no entras aquí sin una, tú no entras aquí sin un pack de Coca-Cola. Igual era adicto a Coca-Cola, tomaba en la mañana, al levantarse, pa, tomaba su, bueno, y otras cosas más, digamos, que no vamos a hablar acá, digamos. Charlie estuvo con nosotros en el de Papá, ¿te acordás? Estuvo dos veces. ¿Quién no estuvo con nosotros? Pero una de las mejores hablando de Maradona, ya que Maradona costó la radio. ¿Y por qué iría radio a pila para...? Para escuchar, claro, para poder entretenerse. Vivía en un departamento, él estaba en una villa que era para recuperación de drogadictos, fundamentalmente. Y era un lugar modesto, la gente, se han escrito historias que vivía en un vángalo de lujo, cedido por Fidel Castro, no, era un... Es que estaba ahí la rehabilitación. Tres estrellas, no vamos a decir que era una cuestión rascada. Pero era rehabilitación. Tres estrellas, para decirlo en términos hoteleros. Sí, usted que sabe. En términos de agencia de viajes. Bueno, para las vacaciones, decían antes, peladores los de TVN, son peladores. Se fueron todo eso, ¿eh? Se fueron todo eso del canal, ahora quedó pura gente buena. Gutiérrez, Gutiérrez, Víctor Gutiérrez. No porque sea director ejecutivo de un canal, lo vamos a dejar limpio, ¿eh? Pero Víctor Gutiérrez es uno de los grandes promotores de, de repente, de algunas cuestiones. Ah, no sé yo, porque a lo mejor a ti te cuentan cosas. Conmigo es muy prudente. No, no, no. Así que no me metáis a mí. No, no. La palabra prudencia no encaja en Víctor Gutiérrez. Ahí te está alejando la verdad. ¿Y usted? No, oye, no, era un lugar de rehabilitación. Debería traer un tejido. Sí, sí, le hemos pelado, hemos pelado. Oye, era un lugar de rehabilitación el de Maradona. Exactamente. Era un lugar de rehabilitación. Exactamente. Es que también tuvo mucho que ver con que Maradona, él quiso, porque él también pudo haber estado, no sé, pero él quiso someterse porque sabía que estaba... Yo tengo una cosa que hay una historia que no... La de la Coca-Cola la habíamos conversado antes, a lo mejor incluso en la televisión, Julio César, pero hay una historia que a mí me golpeó particularmente ese día. Estaba Claudia, su señora, estaba Coppola y algún amigo más. Eran tres que lo estaban acompañando en un living chiquitito. Terminamos la entrevista, que la hicimos ahí en el living, terminamos la entrevista y nos quedamos conversando y de repente Maradona desaparece. Entonces yo dije, yo comía hecha, amistad deshecha, qué maleducado, ni siquiera se despidió y todo. Yo no dije nada, pero miré lo que estaba pasando. Habían pasado 15 minutos más. El sentimiento italiano. Exactamente. Entonces, además que yo le tenía particular afecto y admiración. Yo lo amo a Maradona, lo digo sinceramente. Y de pronto vuelve con la camiseta de la selección argentina y me dice, ¿cómo se llaman tus hijos? Qué lindo. Y escribió los nombres de mis hijos en la camiseta y me la entregó. Todavía está guardada. Es una, ahí está, en la casa de Giovanni, de mi hijo mayor. Mira, a él, a nadie le dijo nada, sino que fue a buscar una camiseta, su camiseta de día de la selección y me la regaló. Ese para mí es un momento que tiene mucho valor. Que retrata además a Maradona cuando siente que hay cercanía con alguien. Cuando hay afecto de por medio, más allá de la relación que se puede establecer profesional entre un entrevistado y un entrevistador. Es como nosotros dos. Te voy a pedir que te la juegues, Pedro. Porque tú también entrevistaste muchas veces que era un personaje, sigue siendo, Coppola. Ah, extraordinario. Tú has tenido la oportunidad de entrevistar a Meren después de que se le acusaba de todas las lucas, todo. O sea, tú has tenido entrevistas fascinantes y Coppola era un personaje. Lo tuviste acá cuando quebró con Maradona, lo tuviste sentado en el sillón ahí. Sí, sí. Mira, Coppola tiene historias fenomenales con Diego que a mí me sorprende. Por ejemplo, cuando renueva el contrato con el Napoli. Cuando renueva, cuando llega y le dice a Diego, le dice, ¿cuánto querés ganar? Diego ganaba cuatro millones de dólares por año. Y le pregunta, le dice, ¿cuánto querés ganar? Diego le dice, mira, mira, me conformo, Guille, me conformo con seis.